señores estudiantes bienvenidos a una nueva teoría de la materia de relaciones internacionales y globalización les saluda su profesora Loreto Saez Peso el tema a tratar el día de hoy es sobre el derecho internacional como mito o realidad que es lo que nos platean los autores de nuestro texto base que es el derecho el derecho puede definirse como un conjunto de normas o expectativas que gobiernan relaciones entre los miembros de una sociedad que tiene carácter además obligatorio y cuya violación se castiga mediante la aplicación de sanciones por parte de la sociedad en general puede ser además de la sociedad mundial existen entonces tres condiciones fundamentales que deben estar presentes si se quiere decir que existe una norma en la sociedad primero un proceso para desarrollar un conjunto identificable de estas normas legalmente obligatorias que prescriban ciertos patrones de comportamiento entre los miembros de la sociedad es decir un proceso para elaboración de las leyes otro otro proceso otra condición es un mecanismo que castigue el comportamiento ilegal cuando éste se produce esto es un proceso para garantizar el cumplimiento de esa ley o de esa norma y por último debe darse un proceso para determinar si hay una ley específica y si esta además ha sido violada en un caso también específico esto es un proceso que se llama interpretación legal estos son los condiciones fundamentales para que existan estas normas de carácter internacional si se es asesor jurídico de un ministerio de relaciones exteriores de un país involucrado en una disputa internacional sobre límites marinos o si se es juez de la corte suprema de un país que analiza un caso relacionado con alguna dimensión internacional no se dispone de un conjunto único de legislación internacional que pueda ser consultado no tenemos una legislación mundial sin embargo existe un conjunto identificable de normas apegadas por los estados y que han sido además no solamente aceptadas sino además ratificadas como legalmente obligatorias y estas normas se derivan de las fuentes del derecho internacional específicamente en el artículo 38 del estatuto de la corte internacional de justicia vinculado a la carta de las naciones unidas las fuentes oficialmente reconocidas por el derecho internacional incluye la costumbre los tratados o convenciones los principios generales de ley reconocidos por las naciones civilizadas las decisiones judiciales de tribunales nacionales e internacionales los escritos de los académicos en derecho internacional en el respecto concepto con su etudinario estas son aquellas prácticas ampliamente aceptadas como obligatorias por los estados a lo largo del tiempo y que están evidenciadas además por su uso repetitivo por ejemplo la práctica de la inmunidad diplomática otorgada por un país amplitión a los o a los embajadores de gobiernos extranjeros esta es una norma que no está escrita que está dentro del uso habitual que por tanto es aceptado a nivel internacional otro ejemplo es el establecimiento de límites de tres millas de distancia de la costa aérea dentro de la cual los estados ejercen su soberanía sobre las aguas territoriales adyacentes a su territorio en los últimos años ha crecido una clara tendencia a codificar la costumbre esto es a colocarla dentro de un conjunto de normas en términos mucho más precisos mediante la elaboración de documentos escritos donde se establecen explícitamente aquellas normas y sobre las cuales también en forma explícita pueden los gobiernos dar o no su consentimiento esto se da a través de los tratados las naciones estado participan de convenciones internacionales donde se aceptan y se firman acuerdos a veces solamente se aceptan y luego el presidente de la república o el máximo representante regresa a su país y tiene que además emitir una rectificación ratificar el hecho de haber aceptado esa norma que se ha definido a través de un tratado los tratados son acuerdos escritos entre las sociedades que pueden encontrar desde que se pueden encontrar desde los comienzos de la historia de la humanidad los tratados o convenciones son acuerdos formales escritos entre los estados que crean obligaciones legales para los gobiernos que son parte de ellos un estado indica su aceptación de un tratado mediante un procedimiento de dos etapas en la primera el gobierno autoriza a su representante a firmar el tratado y en la segunda su órgano legislativo u otro constitucionalmente investido de tal autoridad lo ratifican muchos tratados son de naturaleza bilateral como los acuerdos entre dos estados para buscar por ejemplo un crecimiento o un establecimiento de relaciones comerciales otros tratados son de carácter multilateral y pueden involucrar materiales tales como el comercio internacional en las patentes el uso de los océanos para la pesca y exploración etcétera la gran mayoría de los tratados actualmente vigentes son bilaterales sin embargo actualmente los multilaterales son los que tienen mayor importancia en el derecho internacional ya que se relacionan con aspectos de amplia importancia y que buscan involucrar tanto miembros de la comunidad a tantos miembros de la comunidad como les sea posible por ejemplo la carta de las naciones unidas que está firmada y ratificada por más de 160 países a nivel mundial aun cuando algunos tratados simplemente transcriben la ley consuetudinaria manteniendo intacta la norma tradicional otros tratados están diseñados para revisar la costumbre internacional por ejemplo en 1982 la convención de las naciones unidas sobre el derecho del mar expresada en un documento de 200 páginas y negociada entre más de 150 países incorporó algunos elementos tradicionales del derecho del mar tales como el derecho de paso inocente del cual disfrutan todas las naves en las aguas territoriales de los países costeros pero también modificó algunas normas existentes tales como la amplitud de los mares territoriales aumentándola en algunos casos de 3 a 12 millas adicionales es evidente que aunque no existe un órgano legislativo mundial si existen mecanismos para formular normas escritas que se consideran legalmente obligatorias hoy en día existen literalmente miles de tratados vigentes en el mundo entero y su número continúa en aumento no solamente como consecuencia de la proliferación de los estados sino lo que es más importante a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las interacciones internacionales que conducen a los gobiernos y a buscar acuerdos más formales para regularizar sus relaciones cómo se da la violación del derecho internacional la crítica más común que se le hace al derecho internacional no es la ausencia o la ambigüedad de sus normas sino la falta de hacerlas cumplir las fuerzas de la paz de naciones unidas son quizás el cuerpo más cercano a una policía internacional pero tales fuerzas sólo se organizan esporádicamente para responder en forma temporal a ciertas situaciones de crisis y además estas estas fuerzas de paz están están diseñadas para eso para mantener la paz y no necesariamente para obligar al cumplimiento de la ley y el derecho internacional hay decisiones judiciales de derecho internacional quiénes en este caso son sus jueces la primera es la corte internacional de justicia o corte mundial que puede ser utilizado cuando un estado acusa a otro de violar el derecho internacional la sede de esta corte está en la haya o en holanda y está compuesta por 15 jueces cuyo periodo en el cargo es de nueve años estos jueces son elegidos por los miembros de las naciones unidas y los jueces provienen de las principales sistemas legales del mundo 180 estados han suscrito el estatuto que establece esta corte internacional de justicia y han recibido menos de 60 casos contenciosos desde su creación en 1946 la corte mundial no es el único mecanismo para obtener fallos judiciales existe una gran variedad de cortes incluyendo algunas a nivel regional por ejemplo en europa está la corte europea de justicia o las cortes nacionales que juegan además un papel fundamental en la aplicación del derecho internacional las constituciones o leyes básicas de la mayor parte de los países estipulan que los tratados y otros elementos del derecho internacional son considerados como la ley suprema del territorio en la competencia legal el derecho internacional proporciona a los miembros de la comunidad internacional ciertas guías que le ayudan a definir sus derechos y obligaciones existen tres áreas de conflicto que indican la razón por la cual el derecho internacional se encuentra como en un torbellino principalmente las leyes de la guerra el tratamiento a los extranjeros y el tema de los derechos humanos muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad